Eso solo saben los palestinos. Los palestinos cada día saben que hoy han muerto 581 personas, de los cuales 700 son niños, más o menos. Perdonen el chiste. Esto es el 7 de octubre. Es ponernos ante nuestra cara la imagen, primero, de que la idea de matar masivamente a judíos está viva. Ver miles de personas, 3.000 tipos, yendo a matar, a matar, con el gusto de matar, con el deseo de la sangre, y entrar en una habitación y ver a una familia durmiendo y matarlos a todos. Y llegar a degollar niños y violar a todas las mujeres que podían, de la manera más brutal y atroz, y estar orgullosos y llamar a su papá, he matado a cinco, y papá decir que orgulloso estoy. Esto es el fin de la civilización. Es el mal puro. ¡Fuck you! El pasado martes, nuestra colaboradora Pilar Rahola estuvo sentada aquí, en esta misma mesa, y nos contó cómo sería la Vuelta de Puigdemont, que, visto lo visto hoy, nos ha llamado mucho la atención. Puigdemont es un político serio. Se fue seriamente, por mucho que lo haya habido toda la campaña sucia. Y va a volver también de manera seria. No es. Va a volver de manera seria. ¿Es un tipo serio? ¿Es un político serio? ¿Qué viene a hacer política? Por favor, eh. Pero has dicho, Pilar, que va a volver como un político serio. Va a volver de forma seria. Oye, después de siete años. En el exilio, con todo el combate político que ha protagonizado y todos los líos que se han... Este es un momento importante en la historia de Cataluña y, por supuesto, en su historia personal. Nunca ha hecho ninguna frivolidad. Es un hombre muy serio. No te gustará lo que opine, lo que haga. Pero es un político que intenta cumplir siempre y que es honesto en sus convicciones. Volverá haciendo política. No haciendo shows ni haciendo números. Haciendo política. ¡Gracias! Hola, buenos días. Puigdemont quiere impedir que Salvador Illa gobierne. El PSC obtuvo 42 escaños en las catalanas. Junts, 35. Con Esquerra y Consumar, el PSC tiene la mayoría absoluta. Dicho de otra manera, el PSC tiene lo que a Junts le falta. Socios. Ha tenido otras muchas cosas, Puigdemont. Fotos, reuniones en el extranjero, un mediador y, al final, una amnistía. Pero nada alcanza si no tiene lo que más quiere. Una presidencia que no ha conseguido ni en las urnas ni en la negociación política. Le importa muchísimo Cataluña, pero la prefiere sin gobierno y paralizada. Per tant, la meva obligación es anar al Parlamento si hay debate y investidura. Yo lo seré, presidente. Ahora ha prometido que volverá. No es la primera vez que lo promete. Lo dijo en 2017. Posteriormente vale la pena correr con el riesgo. Posteriormente vale la pena correr con el riesgo. Lo dijo en 2019. Desde el momento en que el gobierno español comunica los resultados, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, comunicar los resultados de las elecciones, la inmunidad funciona. Esta vez dice que va en serio y los mozos han llegado a plantearle un arresto acordado, con él, que evite que llegue a escondidas, huyendo de un sitio a otro hasta presentarse en el Parlamento. Evitar el número, en definitiva. Pero Puigdemont prefiere el número. Lo prefiere porque su objetivo mártir no es tanto señalar la debilidad parlamentaria del gobierno, que necesita a Junts en el Congreso, y que acepta ahora un concierto que hasta el momento negaba. Su objetivo en realidad es hundir a Esquerra. Señalarla como los catalanes que pactan con un españolista. Decir, como dice él, que si lo detienen va a ser por culpa de Esquerra. Y esto lo dice Puigdemont, el hombre que cuando proclamó aquella independencia de unos pocos segundos ya tenía un plan para alargarse y abandonar aquí, sin decírselo, a Junqueras y a los miembros de su gobierno. Esos que fueron detenidos y condenados, y a los que ahora él culpa de lo que le pueda pasar. Con un acuerdo complejo, polémico, del que faltan explicaciones y debates, lo cierto es que el procés parece estar llegando al final. Pero él necesita mantener viva su llama. Porque la causa real de Puigdemont es Puigdemont. Puigdemont es Puigdemont.